Feliz 2023 Ni no ni no no ni no ni ¿Qué tal? Muy bien, la verdad Descansar ayer ¿Tú sabes cuántas horas dormí ayer? ¿Sabes cuántas horas dormí ayer? ¿Cuántas? Calculo que 15 Pero a lo mejor alguna más Olí Olí, olí, olí Porque mira Me quedé en la cama Desde las 4 de la tarde Me tiré De las 4 de la tarde Hasta las 9 No salí de la cama Y salí Para tomarme Un... Un colacao Que al final no fue un colacao Me tomé... Algo con gocio Y la gente dirá ¿Qué coño es el gocio? Y yo os diré Una cosa Que se toma mucho Canarias Lobo Eso quiere decir que acabas de desvelar De dónde eres Eres canario De repente No Pero no me acuerdo Por qué Tenemos en nuestra casa Eso ¿Qué coño es el gocior? ¿Qué coño es el gocior? No ¿Qué coño es el gocior? No No A No, es que O sea, en España Lo que se llama Gofio Se suele consumir Solamente En Islas Canarias O al menos así conocido Tal, ¿sabes? Solo que creo que tenemos en Buenas, Juanqui Solo que en mi casa tenemos Porque nos lo dio Sampitopato, no me acuerdo Quién Y ahí está Vale, esto lo consumí ¿Qué tal, Juanqui? Feliz año Y esas cosas Que se suelen decir En un tiempo indeterminado El cual nunca Nunca sé parar Sí, en cuanto termine El directo Eh... Y empiezas a descargarlo A lo que nos vamos a... A mimir Literalmente ya lo tires entero Ya... No le di mucha bola Porque... Porque... No es la primera vez Que... Que dicen cosas Del Payday 3 Así que... Pues como que me alegré mucho Pero al mismo tiempo Es como... Uf... No es la primera vez O sea, sé que hay teaser Y tal Y me alegro mucho, eh Porque... Llevo... Llevo con... Con... Payday... Eh... Mucho Ya... Pero hubo una época Y todo Que hicieron... Que pusieron gameplay Y todo, ¿sabes? O sea... Para que te hagas a la idea Por eso te digo Que... Que mola Pero... En el caso de la gente De... De Overkill La... La gente que seguimos... Eh... Aferrimos a la saga Sabemos que... Que pongan lo que quieran Pero hasta que no salga el juego No nos vamos a... A venir arriba Vale, gente Tengo preguntas Una vez que estamos aquí Eh... Podemos movernos ya Libremente, creo A... A cualquier reino ¿Vale? Creo Desde aquí ¿Queréis que terminemos el inframundo? Ahora que tenemos Más o menos todo Y más o menos ganas O sea, ganas ahí ¿Eh? O sea, ganas ahí Esa última parte del mensaje Me ha desconcertado un poco ¿A qué te quieres referir? O sea, ganas ahí Bien O sea, ganas ahí Ya, ya lo sé Pero por eso digo en plan ¿Te refieres a que Haga todo el mapa De la Atlántida y luego ya vamos Al otro? ¿O a qué te refieres? Eso es a lo que me refiero yo No, no, no Que por cierto Aprovecho a preguntar ¿Qué tal mi regalo de fin de año Con dos vídeos? ¿Eh? Que ya escudí Ya leí por algún chat ahí Que más de uno Fue como En el canal de YouTube Hay dos vídeos que se subieron Uno, antes de terminar el año A las once y media En España Y otro Que se subió Después de fin de año A las doce A las Creo que a las doce justos Y básicamente Era un agradecimiento O sea, porque Uno se llama No sé qué Dos mil veintidós Y uno se llama Gracias Sin más Que era un detallito Que se me ocurrió hacer Rollo Mira No es mucho Pero es honesto Porque Muchos de los que De los que a día de hoy Están en los directos Se han comido Muchas cositas Se han comido Muchas cositas Que Que cago en la puta Vale ¿Y esto cómo funciona? Vale Puedo ir A Grecia Al Eliseo Al inframundo Y a las Mola 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 Pues vamos al inframundo Que es el único Que no tenemos entero Lo vi dos veces Y lloré Dos veces Pues ya te digo Fue Fue un detallito Uno Lo grabé A principios de mes De diciembre Y Como ¿Qué pasa? ¿He ganado algo? ¿Me han dado algo? No sé por qué Me han dado algo Gracias Bueno el caso Uno lo vi Lo hice A principios de mes Y a finales de mes Me di cuenta Que muchas de las cosas Que dije Ya no eran ¿Sabes? Con lo cual dije A menos de una hora De De fin de año Tengo que hacer otro vídeo De hecho ahí es donde se nota Cuál es cuál Porque hay uno Que tiene miniatura Y otro que No tiene miniatura ¿Qué pasa? No tiene miniatura ¿Qué pasa? No tiene niña ¿Qué pasa? Es posible Es posible Sí, sí Cuando no lo completé El día 30 Era porque estaba saturadísimo Claro O sea Y dije Voy a empezar a hacer misiones Para desaturarme Y ya el siguiente día del juego Lo hacemos Eso lo he hecho muchas veces En muchos juegos O sea Yo voy completando el mapa Pero si veo que El juego no me deja completar el mapa Me agobio ese día Y empiezo a hacer misiones principales Para desconectar Yo por eso cuando Cuando me veáis ¿Qué coño? Ah vale Esa es una subida de esa Cuando me veáis que Que a lo mejor No completo algo Tampoco lo tengáis muy en cuenta Porque lo único que significa Es que en ese momento Estoy agobiado Por lo que sea A lo mejor por 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 estar frustrado Porque no me haya salido un jefe Porque Porque el juego no me deje Con las mierdas estas Del tártaro O cosas así ¿Sabes? Vale Esto es dentro de la Mierda esta Que es también Por lo que me jodió mucho El comentario de De vamos a llamarlo Pepe ¿Sabes? Porque Porque Pepe No era parte De la comunidad Pepe Era un random Que llegó hace poco Así que Que viniese Pepe A juzgar A alguien que no conoce Me tocó las narices ¿No te han dicho Que en mitad del trabajo Y más cuando eres guardia? No te pongas a mear Toma Sin paga Un mes ¡Ay! ¿Tú de dónde vienes? Pero es eso O sea Me Me tocó las narices Por eso Porque era como Tío Que no me conoces De una puta mierda Que solamente Que solamente te está pasando El juego Al mismo tiempo Que me lo estoy pasando Yo Pero No das conversación Porque Encima no No es como tú Juanqui Que tú Sí que Sí que has llegado A hablar en este chat Un montón Sino que era Un usuario Que hablaba Muy de vez en cuando Y Y ya ¿Sabes? Vale Vale Porque es eso, o sea Lo que hay a mucha gente Que parece que le cuesta Saber, ¿vale? Yo Eh Semanalmente Le dedico Mucho tiempo Pero muchísimo tiempo Así que es normal, ¿no? Que de vez en cuando Me sature la cabeza mucho de De que si Cassandra, que si Efesto, que si Posidón, que si no sé quién Que si no sé cuál, ¿sabes? O sea De hecho, es por eso Por lo que los fines de semana dije Vale Voy a hacer un cambio Porque si no voy a abandonar la serie Porque no es la primera vez Que abandono una serie Por saturación Y a lo mejor la continúo O la empiezo meses después Pero es por eso Porque Le dedico mucho tiempo Y llega un momento en el que Me duele la cabeza Que por cierto Hablando de dedicar tiempo Me pone a cargar el móvil Porque si no No le voy a dedicar tiempo A entretenerme Cuando cene luego Hay gente que se pone a ver la tele Pero yo me vengo A... Ahí Me... Yo me pongo A ver Algún programita Del internet ¿Sabes lo peor, Estelle? El Mortal Shell Que es un Souls Un Souls-like Está en... Está en lista Es un juego Terriblemente difícil Aviso desde ya No va a ser un juego Que seguramente completemos Será un juego Que Estar ahí Para verme sufrir Reírnos todos juntos Que va Está muy bien hecho El problema es ese Está muy bien hecho El combate Está muy bien hecho Es tosco Pero por coño Llevas un puto cadáver ¿Cómo quieres Que se mueva un cadáver? Es mejor Que no me vean Sí Pero coño ¿Dónde está lo que tengo Que matar? ¿Dónde está lo que tengo que matar? Ah lado Y Ah 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 No nos estamos alejando como mucho. No nos estamos alejando como mucho. Que el juego es muy difícil si quieres que sea muy difícil. Pero si quieres que sea un juego relativamente asequible, es muy fácil de conseguir. Que me está poniendo nervioso el sonido de almas en pena. Ah, claro, están ahí. Ya está. Claro, tienes que elegir entre estar roto o que te rompan a ti. Lo había ajustado. Una manzana rodando. De esto de que suene y todo. Bueno, bien ser positivo. Podría ser un... ¡Corre, plátano! ¡No! 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 Rueda pincho, rueda, rueda, pincho Rueda, rueda, pincho En ese juego En el Sekiro se lo carga Ya no es rueda, rueda, pincho Eh, si Eso es un Es que eso es cualquier juego Que tenga Que sea un Souls-like O sea, la metodología del Souls Es que Te vas a enfrentar a un desafío Constante Si O sea, el mío tampoco El mío tampoco Pero el Mortal Sells es un juego Que han dado gratis Y a ver Si que, eh Si que es cierto Que No, no me voy No lo voy a jugar por Por divertirme Si no por No lo voy a jugar No, noza No». No". No es No. No. Gracias.